Los rumores soplaban una verdad cruel Desde otra orilla tus secretos vuelan Tú en la isla Llorando a solas Tu silencio no miente ni nega nada Tu promesa vacía cerró el tiempo Parpadeando las lágrimas Perdida en la calle ¿Cómo he vuelto al mar a cantarte? Que tú te vas a arrepentir de tu manera Si tú vuelves no habrá nadie que te espera Que tú no eres quien creía que tú eras Que nunca más yo cantaré a tu veras Que tú te vas a arrepentir de tu manera Si tú vuelves no habrá nadie que te espera Que tú no eres quien creía que tú eras Que nunca más yo cantaré a tu veras Los rumores soplaban una verdad cruel Desde otra orilla tus secretos vuelan Blanco y negro mi sueño va Perdida en la noche ¿Cómo he vuelto al mar a cantarte? Que tú te vas a arrepentir de tu manera Si tú vuelves no habrá nadie que te espera Que tú no eres quien creía que tú no eres quien creía que nunca más yo cantaré a tu veras Que tú te vas a arrepentir de tu manera Que si tú vuelves no habrá nadie que tú no eres quien creía que nunca más yo cantaré a tu veras Que tú no eres quien creía que nunca más yo cantaré a tu veras Ahora canto para mí cuando vuelvo al mar Que tú no eres quien creía que nunca más yo cantaré a tu veras